... Gabriel Berrofe, una jornada de trabajo aquí en la Riviera de Quilmes que complementa lo que vienen haciendo en beneficio de la comunidad y de los chicos de la región. ¿Qué van a hacer hoy concretamente? Por supuesto, estamos haciendo una jornada de trabajo solidaria en el predio de calle 24 y Solís. Allí mismo también vamos a realizar una recreación con el comedor Esperanza Quilme, con el equipo de jugar en equipo del Ministerio de Desarrollo Social. La verdad que es poder traer un poco de alegría en estas vacaciones en donde nosotros no paramos. Bien. Ahora, ¿en qué consiste la jornada de trabajo además de la parte de recreación? La idea es poder poner a puesta el predio que es bastante grande, tiene una tarea. Eso es de uso común. La verdad que los chicos siempre usan la cancha además. La idea es dejarla en condiciones y poder... ¿Es un yuyal? Hoy es un yuyal. Poder estar con ellos en esta tarea y hacer la recreación. La verdad que para eso nos han convocado los propios vecinos, el comedor La Esperanza Quilme, a quien agradecemos la convocatoria y estamos trabajando por los niños sobre todo. ¿Cuántos chicos de ustedes participan? Y están participando unos 50 compañeros que van llegando. La verdad que hoy nos tocó una jornada de calor, así que vamos a estar transpirando acá la camiseta por este proyecto. ¿Tienen el apoyo de Carlos Castañeto y de Alicia Kirchner, verdad? Por supuesto, aprovechamos en este operativo que estamos haciendo también de propaganda, de hacer conocido a Carlos acá en La Ribera. Estamos por todo Cervantes, así que la idea es poder llegar al vecino, poder hablar y de paso trabajar y poner el hombro. Decime, ustedes además están llevando adelante una actividad que consiste en la creación de nuevos jardines de infantes. ¿Eso es así o yo estoy equivocado? Estamos creando 14 nuevas salitas en 7 jardines de infantes públicos de Quilmes. Además del trabajo que venimos haciendo en los 3 jardines comunitarios de Villa Itatí, a través de las ENAPS y el COSEDIC. Bueno, y esas 14 salitas, ¿dónde van a estar ubicadas? ¿Ya tienen destino? Sí, tienen destino. Hay un jardín de Espeleta, jardín del barrio Primavera, de La Matera, del barrio San Martín, el barrio de La Iapi. Así que tienen destino, ya se están poniendo a trabajar y enseguida los esperamos cuando quieran a visitar las obras. Estamos queriendo inaugurar las primeras salitas para fines de marzo. Así ya pueden estar a disposición de los más chiquitos que, bueno, sabemos que todos los jardines que hemos visitado son realmente carenciados y necesitan de este cupo para poder integrar nuevos chicos. ¿Qué otra actividad están desarrollando, Gabriel? Seguimos con el trabajo en los polos, en los polos productivos. Y con eso ya estamos terminando el primer stock de ladrillos y bloques que se van a estar utilizando en la creación del polo del NOVAC. Así que la Argentina trabaja, está en marcha. Con el Ellas Hacen lo que se está haciendo hoy es un diagnóstico de las 71 cooperativas. Y estamos también entablando las actividades para la contención de los chicos de las propias compañeras del Ellas Hacen, que son 2.200 compañeras en Quilmes. Muy bien, ¿vos querés agregar algo? No, está bien. Gracias por haber estado con nosotros. Gracias a ustedes.